¿Qué creen? Hoy les tengo un nuevo video de comida. Me encuentro aquí en el pueblo de San Luis Mextepec. Venimos a la Feria del Marisco, la onceava edición. Entonces, el día de hoy quiero que me acompañen para que vean todo lo que venden. Los mariscos, mojarras, pescados de este lado del charco. Entonces, no se despeguen del video, veanlo completo. Y ahorita les muestro qué es lo que hay. Continuamos. Bien, para empezar vamos a ver aquí qué es lo que venden. Miren, aquí hay un puesto de mariscos y venden charales, y venden empanadas, venden también, ¿cómo se llaman? Filetes capeados. Todo se ve fresco, la verdad. Vean, aquí están los charales y los filetes de pescado. Aquí están las empanadas. Bien, aquí también pueden consumir adentro. Y aquí la gente está preparando las cosas. Vamos a continuar más adelante a ver qué hay. De este lado, hay más puestos de empanadas, de pescados, y de marisco fresco de ese lado también. Es el Güero Marisquero Cocina del Mar. Aquí está el restaurante. También hay para consumir ahí adentro, o hay mesas en la parte de aquí afuera, en donde la gente está disfrutando de los alimentos. Miren, así luce la entrada. Por ahí es donde se entra. Esa es la entrada principal de San Luis Mixtepec, en la calle Javier Mina. Vamos a ver de este lado, a ver qué más hay. Miren, aquí hay mucho marisco capeado. Hay más empanadas. Adelante, adelante. Gracias, gracias. Más empanadas. Y hay filetes. Charales capeados, empanadas. Y marisco fresco de este lado. Hay camarones, pulpo. ¿Esto blanco qué es, señorita? Eso es calamar, joven. Ah, calamar. Oye, ¿cómo se llama el lugar? Se llama Punta Diamante, joven. Ok, aquí se llama Punta Diamante. Calle Javier Mina, San Luis Mixtepec. Los esperamos para que nos acompañen a degustar nuestros platillos. Punta Diamante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí hay unos mariscos aquí en el Muelle de San Blas. Bueno, no es hasta allá, hasta que es Nayarit. No, pero aquí en el Estado de México, en San Luis Mixtepec. Está este restaurante donde pueden disfrutar de los mariscos frescos y ricos del mar. Bien, así luce la feria del mariscos aquí en San Luis, una pequeña toma aérea para que vean más o menos cuánta gente está viniendo. Miren, en este restaurante se pusieron un poco creativos, hicieron un bobe esponja y un patricio de globos para decorar su restaurante. Ven, esa es la creatividad de aquí en San Luis Mixtepec. Poco a poco va llegando más gente, más personas aquí a la feria del marisco, la onceava edición aquí en San Luis Mixtepec. Amigos, estoy aquí con Pedro de Marisquería La Zaguayense, aquí en San Luis Mixtepec. Ahorita él nos va a decir los precios que tienen los pescados y mariscos de este lugar, de este establecimiento de ellos. Hola Pedro, ¿cómo estás? Estamos, nos encontramos bien aquí en La Zaguayense. Los esperamos que vengan a comprar estos deliciosos mariscos. En este tenemos la variedad de pacotillas, tenemos de 230, 240 y 260. A ver, vamos a acercarnos aquí para que la gente vea. ¿Este qué es? Este es pulpo, lo tenemos en 210, muy buena calidad. ¿Qué cantidad tiene este? Este, la bolsita tiene la cantidad de un kilo. Un kilo. Y aquí la pacotilla está muy fresca, nos llega del diario, la tenemos en 230. El kilo, la bolsa se pasa del kilo, le despechamos lo que ustedes gusten. Sí, aquí tenemos surimic, surimic de muy buena calidad, le sale en 140 kilos. Y aquí tenemos otra pacotilla de 240, muy buena, ¿eh? Y aquí tenemos un pulpo que cambia la variedad también. Este lo tenemos de 180. Y aquí tenemos otra pacotilla que el precio es de 260. El pacotilla es el ideal para lo que es el coctel de camarón, ¿verdad? Ajá, para coctel y para empanada. Muy bien, ahora vamos de este lado. ¿Este lado qué tenemos? Aquí tenemos las mojarritas bien frescas. Esta la tenemos de 100, esta la tenemos de 90 y esta la tenemos de 80. Ok. Muy fresquecitas. ¿Todo fresco? Todo fresco. ¿Esto de dónde lo traen? Esa viene del lugar Tamaulipas o de Guerrero. De Tamaulipas y de Guerrero. Ok. De lo que es el Golfo de México y del Océano Pacífico. Ajá. ¿Qué más tenemos? Aquí tenemos filete que le sirve para empanizar. Tenemos la jaiba, tenemos el róbalo. ¿El filete cómo está? Ese lo tenemos en 120. 120. ¿El róbalo? El róbalo lo tenemos en 270. Ajá. Pero muy buena calidad. Ok. Aquí tenemos el jaibón que lo tenemos en 120. Ok. Y aquí tenemos filetito de mojarra también. Ajá. Lo tenemos en 140. 140. Aquí tenemos otro filete que es el mismo, pero este es más grande. El que venden en los restaurantes, lo ocupan para tira y para empanizar. Lo tenemos en 140. 140. Y este lo tenemos, se llama Mero, lo tenemos en 180. Tenemos aquí, tenemos aquí cazón en 240. 240. Aquí tenemos rebanadito para el caldo. Lo tenemos en 100 parejo. Sí. Es muy bueno. Este es de bagre y este es de plateado. Aquí tenemos otro huachinango que este es chico. Lo tenemos en 200. En 200. Salmón en 390. Salmón 390. Y aquí tenemos otro huachinango que es más grande. Lo tenemos en 280. Ajá. A ver, vamos allá a esas cajas que están allá. Aquí. ¿Qué tenemos? Aquí tenemos filete de tilapia. ¿Ah, cómo está? Cambio a la variedad. Este lo tenemos en 160 porque no le trae nada de agua. Y este le sale en 110. Trae un poco de agua. Y aquí tenemos charalitos también para que los capeen. Para capear. ¿Y ese charal lo tienen que limpiar o ya se capea así directo? Se tiene que limpiar. Se tiene que limpiar. Ajá. Ok. Tenemos vasa. Lo tenemos en 120. ¿Es vasa blanco? Vasa blanco. 120. Tenemos bolsitas de opción. Le salen de 90 pesos las bolsas de opción. Ajá. Y aquí tenemos un chilete de 80 que es igual. Tilapia. Este, nomás que trae demasiada agua. Muy bien. Y aparte de los mariscos frescos preparados, ¿qué tienes? Este... A ver, llévanos ahí. ¿Qué está preparando la señorita? Aquí la muchacha está preparando ricas empanadas. Empanadas. ¿Es harina de trigo? No. Sí, es de trigo, ¿no? Sí, es de trigo, ¿no? Y va a preparar una empanada que es de camarón, ¿verdad? De camarón. A ver, miren, ahí está tomando los camarones. Ahí, perdón. Ahí están los camaroncitos. Le pone su porción. Y lo envuelve. Y luego a freír directamente ya, ¿no? ¿Y qué es lo que lleva la masa aquí? ¿Qué secreto lleva ahí? Sí, ¿sí la puede decir? Debo ver, la gente, la gente en YouTube los va a escuchar, pero... Este, lleva... Este, el ánimo de trigo, agua caliente. Ajá. Huevo. Sí. Y azúcar. Nada más. Agua caliente y se... Se mezcla todo. Se mezcla, es una mezcla. Y así, ya nada más se... La embolsamos. La embolsamos. Para que repose. Sí. Y luego ya lo que es la freída, ¿verdad? La freírse directamente. Ahí le están dando forma a la empanada. Vean, ya tiene práctica. Esa es la que prepara aquí en este restaurante siempre. Ahí vamos a ver cómo le echa el aceitito. Todos los mariscos que venden aquí son frescos, ¿verdad? Sí. Todo el día, todo fresco. Sí, todo fresco. Y los camiones, me imagino que lleguen en las mañanas a traerles todo. Sí. Miren, aquí están fluyendo las empanadas. Y todo se ve rico, crujiente y delicioso. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Sí, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, Pedro. Espero que la gente venga aquí. Invítalos a que vengan aquí a la feria. Sí, aquí los esperamos, aquí en La Zaguayense. Todo rico y todo fresco. Aquí los esperamos. Gracias. 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 Hasta luego. Hasta luego. Dense la vuelta el fin de semana, salgan, sábado y domingo todavía, y si no puedo, pues todos los días ellos están aquí para vender sus productos frescos del mar. Del mar a su mesa directamente. Del mar a su mesa directamente. Mira aquí los amigos bailando aquí, bailando al ritmo de la música sabrosa. Después de comer, un buen baile para disfrutar. Vamos a ver. Acá del karate se vino directo a los mariscos. Me imagino que ganaste, ¿no? Sí, sí, que sí ganó. Bien, 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 muy bien. Vamos a continuar de este lado. Amigos, ¿se acuerdan del lugar donde les dije que estaba Patricio y Bob Esponja de Globos? Miren, aquí está. Pues ya estoy aquí. Este es el lugar, este es el restaurante. ¿Cómo se llama el restaurante? Mariscos Mocambo. Mariscos Mocambo. Mariscos Mocambo. Hola, señora... Rocío Romero, sus órdenes. Señora Rocío, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Esperando aquí a la gente que venga a degustar nuestros exquisitos platillos. Todo muy rico. Todo muy rico y fresco del día, ¿verdad? Fresco, muy limpio, buen servicio, precios accesibles. Aquí estamos en Javier, 150, San Luis Vestepec. Muy bien. Aparte de lo que es la feria, ¿van a estar ustedes diario o están aquí diario ahora? Nosotros estamos los 365 días del año. Ofrecemos calidad, atención, muy buen precio. Mariscos Mocambo los invita a que nos visiten. Todos los días. Pues ya lo saben, amigo. Vénganse a dar una vuelta aquí a Mariscos Mocambo. Aquí los esperan con los brazos abiertos. Y también los esperan Patricio y Bob Esponja. Gracias. Excelente tarde. Hasta luego. Los esperamos. La fiesta continúa aquí en la feria del marisco en San Luis, Mextepec, Estado de México. Entonces los invitan a que vengan aquí a consumirle a todos los negocios fijos y a los locales que pusieron así de momento por estos tres días de feria. Vengan a consumirle al estado de México, consuman local. Estos mariscos los esperan aquí. Traigan a la familia. Estoy con mi amigo, ¿cuál es tu nombre? Jaime. Mi amigo Jaime. ¿Qué estás preparando, Jaime? Es una mojarra a la talla. Una mojarra a la talla. A ver, vamos a ver. ¿Qué es lo que le pusieron? ¿Qué es lo que llevan? Pues la receta secreta de la talla, cebollita, mantequilla y pues va con carbón. Todo al carbón. Para darle el toquecito. El toquecito. Cualquier pescado lo puedes preparar así. Cualquier pescado lo podemos preparar así. Y por ejemplo esta mojarra pesa más de como un kilo doscientos. Un kilo doscientos. ¿Y eso lo acompañan? Esta pesada con ensalada. Con ensalada. Nada más. Nada más. Nada más. Muy bien. ¿Y cuánto vale? Esta ciento noventa y ocho. Ciento noventa y ocho pesos. No es mucho. Es un platillo completo que realmente vale la pena. Invita a los amigos a que vengan aquí. Claro que sí. Aquí lo esperamos en la fe del marisco. Muchas gracias, Jaime. De nada. Nos vemos. Hasta luego. Amigos, desde San Luis Mextepec yo me despido. Yo soy Israel Ávila. No se olviden suscribirse al canal, dar like y compartir. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.